¡Suscríbete! 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 ¡No tengo tiempo para esto! ¡Suscríbete! 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 No, no, no. Doctor Bard, ¿me escucha? He venido a rescatarle. Abra la puerta. Su voz no está registrada. ¿Registrada? ¿Qué mierda de ciencia ficción es esto? ¿Qué mierda de ciencia? ¿Qué mierda de ciencia ficción es esto? ¿Qué mierda de ciencia ficción es esto? ¡Suscríbete! 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 Vale, por aquí no. 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 Soy Nathaniel Bar. La puerta, por favor. 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 ¿Está aquí? Vale, Jill. Aguanta. Te, la tengo. Bien, voy para allá. Ten cuidado. ¿Cuidado? ¿Has visto esta ciudad? Será un milagro si llego allí de una pieza. No. 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 Te vas a poner bien, Jill. No. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Carlos! ¿Estás bien? Ni de coña. Pero se acabó. Voy para allá. La vacuna funciona. Bien. ¿Vas a algún sitio? Ya lo creo. ¿Pero qué vas a hacer? La ciudad va a pasar por el microondas. Vamos, tío. Llama al gobierno. Diles que tenemos la cura. ¡Gana tiempo! Está como una cabra. Se ha acabado. ¡Gracias a Dios, estás bien! ¡Se ha acabado! La ciudad está a salvo. ¡Dispárame, Jill! ¡Es el único modo! ¡No! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Atención a los ciudadanos. El ataque con misiles sobre Raful City será dentro de unas horas. La carga está diseñada para erradicar toda materia biológica. No sobrevivirán si se quedan en la... 1 de octubre. No, no puede ser. No, no es así. ¡No, no es así! No, no es así. No, no es así. Pero, la carga está enfermo. No, no, no es tan fica... Luego, Roque es el tiempo.